Estuviste lejos Ya no ve la libertad Y no ve la libertad Ahora que es un mundo de Jesús Quiero nadar el vertido Sobre el tema de la vida Ahora que es un mundo de Jesús Se nos bajaron el mundo En cuenta que es un mundo de Jesús Pero no existe el segundo Ahora que estuviste lejos Succedieron cosas de él Se rompieron las peregras Y hasta el corazón Ahora que es un mundo de Jesús Ahora que es un mundo de Jesús Ahora que estuviste lejos Succedieron cosas buenas Se rompieron las peregras Y a veces que nos unen solamente El tiempo y la soledad No te amo ni me amas No te extrañas ni me extrañas No te extrañas ni me extrañas No te extrañas ni me extrañas No te extrañas ni me extrañas